Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Miren, ya está el caldito de res. Miren, vamos a disfrutar este rico caldo de res que hemos preparado ahora en estos días. Esto está de darle la vida. Esto levanta muerto, ¿verdad? Sí. Va a levantar la niña. Vamos a servir primero a las princesas, ¿verdad? Ahí está el platito para que agarre el caldito. De toda verdura. Ahí le va repollo, whisky y elote. ¿Le pongo el peido? ¿Dos después lo puedo comentar? Sí, póngale ya. ¿A ella no le gusta la yucaba? No. Lo que le gusta a ella es el elote, el whisky. Y el repollo. Y el repollo. Eso sí le gusta. Varios niños, todos los reyes o les gusta. Y cuando es sopa de ayuno, es solo la papa y el whisky igual. Sí. Venga el platillo y ahora, por favor. Esto está delicioso. Yo se lo voy a servir lleno porque ni se la comen todas a veces. Ellos salen dejando y tapando con otro plato. Eso es verdad. Y las tres son igual. Sí. ¿No ha dado que solo uno y no queda las tres? Ah, no. Las son chilando. Es la única niña que nos come. Ella está lavadito, deja el platillo. Sí. Para que ya no trabaje. Ya no trabaje la mamá. Sí. no hay problema pero con las niñas y un problema que no me gustan las las cosas de que uno hace de comida así le gusta pero no todo porque la copita y la costilla y sí vaya bien así va a servir parejo con todos los poderes aquí si ya se le pone de todo miren no anda escogiendo ya ahí lleva el sabor mami eso cuesta estar escogiendo la verdura como les dijimos le hicimos una gran olla dota pero ahi quedó porque unos tres pedacitos se pudieron sacar ya a todos les estoy poniendo elote a todos les estoy poniendo ayote whisky zanahoria creo que no mucho les he puesto a lo mejor una le pusimos dajo estos caldos caen bien un pedazo con huevo porque esta chiquito este no ponga dos espera que alcanza allí ponga dos ponga dos este va a ser tuyo porque ya ves a decir lo gordo lo gordo para lo gordo jajaja 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 vamos a disfrutar esta rica comida gracias a nuestro padre verdad porque siempre tenemos como comprar siempre tenemos como comprar las cosas siempre tenemos la comida en cada momento en la mesa en cada hora de comida siempre la tenemos verdad no nos falta gracias a mi padre es el el único que nos ayuda mi gente es el el que nos ayuda él es el que toca corazones en la y la mente de las personas que nos quieren ayudar mi gente así es mi gente pídanle a dios ustedes la gente que tiene envidia porque nosotros comemos mucho pídanle a dios agárrense de las manos de dios agárrense de él y verán las bendiciones que les derrama porque yo eso es lo que hago mi gente a él le pido a los suscriptores no le pido nada a los suscriptores no le pido pero ni un momento nada ni como se los he dicho ni aunque esté en cama agonizando jamás le voy a decir regálme porque no tengo para una inyección o por alguna vitamina conti más para comer a quien le pido es el de arriba el de allá arriba es el que me escucha todos mis clamores a él le pido que siempre nunca nos falte el pan de cada día y así le pido yo que el pan de cada día siempre esté en la mesa verdad no le pido tampoco que me manden pisto que la gente allá me manden no tampoco hay que saber pedirle a dios para que nuestro padre lo bendiga las que tienen envidia porque comemos bastante porque estamos gordas pídanle a nuestro padre y verán que nuestro señor le va a escuchar pídale a él porque él es el único le dé un poquito de gordura que le dé gordura que le dé comida a esas que acaba de poner cosas pídale a él mi gente no hombre hay que tener fe con nuestro señor jesucristo porque él es el que nos ayuda en todo verdad así es que ya las aconsejé las que se sienten mal porque nos regalan porque nosotros pedimos para la comida yo ya las aconsejé que no le pido a la gente yo le pido a nuestro señor jesucristo porque él es el que da él es el que nos ayuda a triunfar con todo lo que nosotros queremos mi gente así es que gracias a nuestro señor jesucristo nosotros ahorita tenemos esta platada deliciosa riquísima de sopa de res o caldo de res como ustedes le sepan llamar nosotros aquí le decimos de varias formas y aquí tenemos este plato delicioso que si quieren aprovechar pueden venir aquí ha quedado en la olla todavía pueden venir las que no tienen que comer y nos dicen que somos muy gordas y todo pueden venir aquí hay o vengan les hago una hollada de sopa grande a ustedes también y si ustedes quieren más sopita aquí hay mi gente también si se quieren servir aquí hay así es que gracias a mi padre gracias a mi señor jesucristo porque yo le clamo con fe y le clamo en todo momento no creen que solo en la hora que estoy comiendo no no mi gente están muy equivocadas yo no le pido a nadie a ninguna persona para que me dé para la comida pero ni mis hijos que son mis hijos yo no les pido nada que son mis hijos que yo no tuviera pena tuve mi marido nunca le pedí tampoco dame porque no tengo para esto toda la vida he sido penosa para pedir dinero para pedir para mis cosas pero aquí está arriba a ese le lloro con el lloro con el canto con el hablo y yo le dije que me escucha así es mi gente con el yo me pongo a llorar y a llorar y yo le pido a mi padre que me ayude que me escuche que me los cuide a toditos a toditos a ustedes porque pido por ustedes que me los cuide que me los proteja donde anden caminando donde van en sus carros porque los quiero a todos como si fueran de mi familia a toditos los suscriptores y las suscriptoras los amo como si fueran mi familia quizás los quiero más que a mis hermanas con esto les digo todo los quiero porque son tan lindas tan bellas como nos dicen cosas bonitas en los comentarios como nos ayudan con muchas cosas por eso los amo los quiero mi gente linda así es que ya les dije todo lo que les quería decir gracias por escucharme gracias por oírme así es que ahorita voy a aclamarle a mi padre voy a darle las gracias por este alimento y a pedirle por la gente que no tiene que comer que el señor provee esos alimentos donde no hay comida así le pido yo porque hay gente que no tiene que comer hay gente que no tiene nada para poner en la mesa y darle a sus niños verdad así es que ya estuvo lo que les quería decir gracias muchas gracias por atenderme en este ratito gracias señor Jesús muchísimas gracias padre amado por este almuerzo que ha permitido que hagamos señor gracias papá usted es lindo maravilloso con nosotros señor gracias por no faltar el pan de cada día en la mesa señor y así te pido por toda la gente de lejos señor usted los conoce quienes tienen comida y quienes no tienen señor provee ese alimento papá provee a los para los que no tienen padre bendito derrámales esa bendición a los que no tienen que comer tú conoces toda nuestra familia hay tanta familia pobrecita que no tiene que comer provee el alimento el pan de cada día señor yo sé que usted me escucha lo que le pido papá yo no le estoy hablando a ningún sordo sino que un dios vivo un dios de poder gracias padre amado muchas gracias señor Jesús gracias por todo lo lindo que eres con nosotros padre y bendiga a esas personas que hablan en mal de nosotros bendígala señor derrámales bendiciones para que no hablen gracias papito amén y amén buen provechito si están desayunando si están cenando están almorzando y buen provechito para nosotros acá gracias gracias así te va bien bladita la yuca verdad si es buena verdad es de la de seda así va a quedar la quejecosa para la quejecosa un saludo la quejecosa es de la de seda la quejecosa es de la de seda miren que rica quedaba esta sopa pudieran probarla bueno gente vamos a terminar de disfrutar este caldo de rea así que nos veremos en el próximo video hasta pronto espero que Diosito me los cuide y me los bendiga